el pedo lo arreglamos una vez y celosa celosa como te digo pues mira sinceramente yo alexandra por ti yo le soy fiel al seco estoy 100% fiel al seco y creo que me voy a dar mi lugar y le voy a dar lugar y el beso a él beso 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 y no es que el sapo le dijo le dijo el seco le dijo el seco el seco el sapo le dijo bueno el seco le estaba pidiendo permiso para que le quede un beso y le dijo bueno me chavales pero ahí al final de decisión de yo no puedo hacer nada le dijo el seco va entonces el sapo le dijo amablemente apuesto a invitar a una soda para vos y para tu chaval y entonces de 250 pues me voy me duele el alma que me haya que me haya cambiado no no te he cambiado me cambiaste por una moneda no no es por varias ayer tiene la besos 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 no otro otro besos no no eso se me imaginan que dirán las especies de seco no ahora no 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 así Así va a crecer la empresa Así que Socio, dígale, socio Vamos, vamos a sacar el urlo Así que Dele, papay No, pero te vas muy de eso ¿Cómo es esto, Julio? Bessi, controla tu mascota ¿Qué es eso, Julio? ¿Qué es eso, Julio? ¿Billeteración es lo que necesito, güey? Oye, la Bessi, si quiere Segunda opción, vaya, leala Mira, Zapi Un beso, beso Lo siento mucho, pero no sé si tengo noxión en la ¡Oh! ¡Mateada! ¡Oh! Otra, 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 otra No, yo estoy No soy de la opción ¡Oh! ¡La Jenny, la Jenny! ¡Dónde, me aves! ¡Me aves! A vos te dicen Zapo ¡Aquí ya tiene una Zapa! ¡Ajá! ¡Y está soltera! ¡Ajá, y solterita! ¡Está soltera! ¡Está soltera, no tiene novio! ¡Está soltera! ¡Está soltera! ¡La Bessi está soltera, la Bessi está soltera, la Bessi está soltera, la Bessi está soltera! ¡Pero siete, camarón, pero yo no soy cuarta acción, yo soy séptima! ¡Ajá, ya está acostumbrada, entonces! ¡Ajá! ¡Ya está acostumbrada! ¡Ah, pues, donde va seguro es lo más fácil! ¡Dale, chistín! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, te la chistín! ¡Ahí sí va lo seguro, papá! ¡Ahí sí va lo seguro, papá! ¡Beso! 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 no 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 se lo daba oíste porque el sapo está pero tuve es tu oportunidad para que no digas que vos te vas a meter no 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 quita usted vaya vaya uno dos tres alimento ya veo como guau qué lindo se ve el cielo gracias 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 hola 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 no importa que llegamos a pescado de chacalín de todo no importa vaya ajá así que usted la famosa pero no por ti o no te vas emocionada no te vas a emocionar no te vas a emocionar que no se ve la sangre ajá no es la sangre ajá pero llegó en lo bueno ya me debo llegar a la frontera porque ya pasó perdido desde que no salieron a chamaco a chamaco qué pasó no no perdido oh sí le mando un saludo especial quién 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 ya sabe que es mi queen la truquita qué lindo de casa le mando un beso si vaya desde el t usted usted ella no beso 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 es que hace falta más práctica ajá pero yo lo estoy enseñando beso es que el niño no colabora ajá 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 salimos a la como a la una y media y van apareciendo a las siete de la noche me dijo sangrita usted va a venir llegando a esa hora allá y esa también le mandó un abrazo a usted pero que chabelita gracias chabelita y la truquita y la truquita son así las tres nada más o sea que son como 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 un clan se puede decir así verdad que en noviembre pero pues ella entonces no sabe cómo llamar ahora demostrar que son más brutas que la nadie entendió porque no más a los 20 dólares y por culpa de quien te da la paranda por ella porque ella es la misma Por mí misma. Por mí misma. Por mí misma. Dijo. Por mí misma. No le hagas el cabrón. ¿Qué dijiste? Espera, 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 espera. ¿Qué dijo? Aquí lo tenía. Aquí la dos. Ah, pues dijo. Por culpa tuya. Ahora te voy a zapar a como me zapaste, por culpa tuya. ¿Por culpa de quién? ¿Sí, uno que lo dijo? ¿Cómo dije? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? La palabra, ¿eh? La palabra. Por una vez que la población, la pobre en la isla, la de mi sorda. Debería para uno a un lado y la otra al otro lado. ¿Puede? 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 Ah, más o menos creo que son dos años. Ok. Sí. Ah, y de cómo llegué a ver el canal. Pero desde que entró bien activa, ¿verdad? Sí. O sea, ahí comentando, siempre, siempre ahí defendiendo. Sí, empecé a verlos. Empecé a ver porque crucé con el canal de Chito primero. Ah, ok. Chito mencionaba la pizza de cuatro calles. ¿Y cómo llegó al canal de Chito? No sé, en YouTube. ¿Le apareció? En la recomendación. Ok. Pero yo a lo mejor estaba linkeada con otro canal. ¿Pero llegó a un en vivo o llegó a un video recibido del 4K? Llegué a un video y después cuando Chito hablaba del Salvador 4K, entré a los en vivos de Chito. Ok. Y yo también me fui quedando, quedando ahí en el chisme y me gustó. O sea, que usted es como nosotros. Una gran chambrosa. Ya vimos. Que le gusta también. Le gusta la pizza. Bueno, entonces, Sandrita, por ahí le tenemos una pupusa que la guardó la Jenny de las que hicimos ahora. Yo creo que todavía no. Ah, más a ratito. Bueno, entonces, la vamos a dejar un rato, Sandrita, porque estos chicos tienen una competición de baile. Mira cómo está de bonito ya, preparado todo aquí, ve. Así es de que. Ajá. ¿Y si es una juez? Sí, podría ser, ajá. Sí, ajá. Por eso yo les dije que se calmaran, que íbamos a conseguir a alguien. Mira, ahí está. Vaya, entonces, bienvenida de nuevo. Ya la vamos a estar conociendo un poquito más. Se va a quedar hoy, ¿verdad? Sí. Vaya, vaya, vaya. Entonces, pero ahorita ya cada quien tiene que bañarse, cambiarse y todo lo que tienen que hacer, así que. Sí, no me nota. No, cochina. Qué pregunta. Qué pregunta todavía, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa para prepararnos y luego regresamos ya con la competición. Gran competición de baile. Esto va a estar bueno, buenísimo, buenísimo. Así que. Así que no se lo pierdan, que esto va a estar de irrespeto. Así que una pequeña pausa para hacer los cambios de los estadios y regresamos con todo el feeling y toda la emoción más adelante.